Honey, gimme Nancy, got me red-handed, creepy with a girl next time Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Disinenar contigo perreando Only una Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!